Bienvenidos a nuestro canal al estilo chef roger, el de hoy vamos a preparar unos riquísimos tacos de suadero el de hoy mando saludos para Josefina Samano y su esposo, para Claribel Hildebrand que nos ve en Alemania y William Gómez un saludo para ustedes tres, el de hoy es una receta estupenda vamos a hacer unos tacos de suadero les voy a estar dejando los dos métodos de cocción para hacer su suadero, en algunos otros lugares conocido como mata hambre les dejé aquí la foto de donde se saca para que se ubiquen si es que no son de México, esta es una carne con muchísimo sabor es muy rica pero tiene una característica de que normalmente es muy dura, por eso requiere unos largos tiempos de cocción y alguna marinación previa, aquí les voy a estar dejando todos esos tips y trucos de cómo hacerlo y la manera más rápida que se puede hacer al final las recetas escritas, vamos a comenzar con estos riquísimos tacos de suadero que por cierto también podemos hacer suadero en distintos guisados, quieren ver este vídeo ya saben lo que tienen que hacer muchísimos likes y comentarios de que quieren guisados con carne de suadero, ya verán que hay una buena variedad y quedan exquisitos para la primera parte usaremos tres naranjas, una taza de marinación para bistec, solo hay que licuar ajo, cebolla, pimienta, tomillo, laurel con aceite para más detalles puedes ver el vídeo que te dejo en la descripción de la marinación para el bistec esto nos alcanzará para un kilo y medio de suadero, primero pondremos la marinación a nuestra carne en México lo venden ya marcado, hay que poner muy bien en toda la carne así, con las manos bien lavadas también hay que poner por atrás, pasaremos a un recipiente y vamos a poner el jugo de la naranja así vamos a ir poniendo carne y la bañamos de jugo, ponemos más carne y la seguimos bañando de jugo hay que dejar reposar esto por un mínimo de tres horas moviendo ocasionalmente para que se marine parejo, yo les recomiendo que esto lo hagan en la noche anterior, ya que como regularmente este corte es grueso hay que dejarlo el mayor tiempo posible, una hora antes de que vayamos a cocer nuestra carne para esta segunda parte usaremos limones y sal, cortamos los limones, vamos a ir agregando toda la carne, el jugo de limón y la sal, hay que ir moviendo y seguir agregando el jugo y sal, vamos a dejar reposar por una hora más, ahora si esta lista la carne para cocer, les dejaré dos métodos de cocción, es el que usan los taqueros, que sería un método muy usado, pondremos en una sarten, ellos lo hacen en su comal, agregamos la carne y todo lo que haya sobrado de la marinada, si tenemos más marinación mucho mejor o pondremos un poco de aceite extra, vamos a poner agua hasta cubrir la carne, vamos a poner a cocer a fuego medio, esta técnica tarda normalmente unas 2 o 3 horas, observen en los puestos de tacos como ponen los trozos de carne en el aceite y lo dejan por horas, esta técnica se llama confitado, pero en casa aceleraremos un poco más este tiempo, tapandolo y poniéndolo a fuego alto, aun así tardará una hora y media aproximadamente, tomen en cuenta que el salero reduce mucho para cuando hagan en cantidades, con este kilo y medio apenas alcanzo para mi familia que somos cuatro personas, la carne la iremos volteando regularmente, esto lo vamos a hacer hasta que la carne empiece a suavizarse y prácticamente no quede líquido, aquí ya se suavizo, paso una hora y media, voy a sacar y vamos a cortar, ahora si lo voy a picar, si compran el suadero picado sigan esta técnica, ya que no es necesario ponerlo en el hoy express, volveremos a poner en la sartén y seguiremos cociendo, se nos va ir evaporando el líquido solo y nos quedará prácticamente el aceite, y después se va a comenzar a freír sola la carne, vean aquí ya no es nada de jugo ni de la marinación, solamente nos queda aceite, así vamos a seguir y se va ir dorando la carne, esta parte ya es al gusto, aquí ya la tenemos, el siguiente método o el más rápido es poner la carne en la olla express, aquí pondré un poco de ejemplo, agregamos un poco de agua un mínimo, solo que cubra la mitad de la carne y agregamos la marinada, un poco de sal y tapamos, pondremos a cocer por unos 30 minutos después de que la olla chifle, ya pasaron los 30 minutos en la olla express, ahora si vamos a cortar, este lo haré en trozos, ahora lo pondremos a freír en una sartén a fuego bajo con un poco de aceite, vean como va dorando la carne, este es el truco para que quede solo por dentro y crujiente por fuera, me armaré mi taco, ya saben, tortilla, limón, cilantro y salsa de su gusto, yo le puse la demora que hemos hecho en los videos anteriores, ahora si lo probaré, en lo que ustedes anotan la receta o tomen captura de pantalla, pues ya aquí ando con mi taco, ya saben siempre tengo que hacer el gran sacrificio por ustedes, vamos a terminarlo, esta bien bueno, la carne nos queda con un sabor asi acítrico, bastante rico, entre la naranja y el limón que agregamos, esta buenisima, la marinación ya saben con sus hierbas y especies, le da un toque extra, asi que la carne por si sola, ya esta bastante buena, perfecta para preparar tus ricos tacos, y por cierto como les comenté al principio, también podemos preparar algunos guisados con esta carne, a mi en lo particular me gusta mucho con una salsa de chile morita, pero hay más opciones para preparar tu suadero, esto no sirve para las familias grandes, ya que lo podemos hacer rendir mucho más, agregando algunos ingredientes extras y la salsa dentro del mismo guisado, y disfrutando del riquísimo sabor del suadero, por cualquiera de los dos métodos de cocción que hagan, queda muy buena, yo les recomendaría darle primero una precocida en olla express, para acelerar los tiempos, unos 30 minutos cuando menos, y después pasamos a freírla, asi nos va a quedar una carne muy suavecita por dentro, pero con ese crujiente de la fritura que hicimos, pero ya saben todo esto es a su gusto, y con las salsas que hemos preparado en estos días, creanme que están para chuparse los dedos estos tacos, recuerda que te gustan estas recetas de canal, no se te olvide de regalar un dedito arriba, es muy importante que me ayudes a compartir los videos en tus redes sociales, por aquí te voy a estar dejando el como lo hagas, simplemente hay que darle click donde dice compartir, y compartirlo en tu red social favorita, con eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, a que cada vez hagamos más y mejor contenido, claro todo esto para ustedes, hay algunas recetas que todavía no he preparado, así que ustedes ayudenme cuáles recetas quisieran ver, cuál es la receta que quieren que hagamos en este canal, y ya saben que quien sea más likes y comentarios tengamos, más rápido se hacen las recetas que ustedes quieran, ya te voy a volver a suscribirte para que te llegue la notificación de cada que subamos video nuevo, y activar la campanita que aparece por aquí, es muy importante para que te llegue un mensaje cada que subamos video nuevo, para Claribel Hildebrand, para Claribel, para Claribel Hildebrand, que nos ve, para Claribel, para Claribel Hildebrand, para Claribel Hildebrand, para Claribel Hildebrand, para Claribel Hildebrand, para Claribel, una precocida en olla de microondas, aquí te voy a estar dejando unas riquísimas recomendaciones, por aquí vas a estar viendo unos riquísimos bisteces, por aquí unas ricas aguas para acompañar tus ricos tacos, acá una salsa, así por aquí el último video del canal, recuerda que para ver cualquiera de estos solo tienes que dar click a la ventanita y te voy a llevar inmediatamente a que lo veas, así que yo me los pido, nos vemos a la próxima, chao